Yo no soy la que Veme como tú Me quieres ver Me vale lo que me haces tú Me tiran basura a todos modos Yo no soy la que Tú piensas que soy Tal vez no estoy Donde crees que estoy Lo que dije ayer No es que digo hoy Si nada retengo Si todo te doy Tengo mis lados Mi santo, mi diablo La alma indomable Lo juro en la Biblia Amén Todos me llamen Si ya todos saben Porque entonces mamen He escuchado filomenas Y gritos están Echando bajo mitos Rica pa' los pobres Jodida pa' los ricos Y vi pa' los cholos Y chola pa' los bichos Yo no soy toda hecha Ustedes son haters Brainwashing manual Que se lee izquierda pa' la derecha Lelo al revés Por lo de cabeza Verá que parezca Switch up la mecha Veme como tú Me quieres ver Me vale lo que me haces tú Me tiran basura a todos modos Veme como tú Me quieres ver Me vale lo que me haces tú Me tiran basura a todos modos Yo no soy la que tú dices Soy la que yo me hice No soy de ayer Tampoco de mañana Soy hoy y ahora Y tengo mis manias Soy una guardia En tu pesadilla Me caen celos Juicios, maldición, críticas Amiga, enemiga Con una limpieza Me quito los ojos No me hechizan Soy muchas a la vez No siempre la misma En el momento de roce Que se te transmita A ver qué me ves A ver qué me crees A ver si es cierto Todo lo que ves Soy la sombra que te sigue Si te domina la duda Soy la luz en el agua El espejo de la luna Soy la voz en el rap Ni menos ni más Puedes pensar lo que quieras Veme como tú Me quieres ver Me vale lo que me haces tú Me tiran basura a todos modos Veme como tú Me quieres ver Me vale lo que me haces tú Me tiran basura a todos modos Ilumino la noche en tiempo de guerra Yo soy la paz Utopica Soy multitalenta De todo capaz Yo soy capaz No ves que jala No Tal vez si bajas el filtro en Instagram Fotografías Aquí no cuentan Es un disfraz Es un disfraz Veme como tú Me quieres ver Me vale lo que me haces tú Me tiran basura a todos modos Veme como tú Me quieres ver Me vale lo que me haces tú Me tiran basura a todos modos Me tiran basura a todos modos Me tiran basura a todos modos